¿Qué tal amigos? 16 de abril del 2020, jueves, ya mañana viernes, llega el fin de semana. Empezamos con las vistas sobre Santa Cruz de Tenerife, que la cámara web que usamos sigue estropeada. Así que tenemos esta, que vemos la plaza de la Candelaria y un poquito de la plaza de España. No vemos el cielo, pero viendo esto te puedo decir que Santa Cruz de Tenerife está nublado. Y más viendo el tiempo que traemos desde Semana Santa, que ya venía malo, pues bueno, ¿qué toca? Pues aquí lo ves. Probabilidad de lluvia del 90%, de 12 a 6 de la tarde, máxima de 22 grados y mínima de 18. Y para mañana, máxima de 22 grados, mínima de 18 y probabilidad de lluvia del 90% a partir de las 12. O sea que va a estar fresquito el día. Pasamos a la playa de Troya, en las Américas, vemos este viento, que ayer hacía mucho menos. O sea, este viento lo vimos nosotros el martes, si no recuerdo mal, el martes. Veíamos esas palmeras también como ahora, o sea, exactamente igual. Está soleado, o sea, cosa que es llamativa que esté soleado, porque marcaba nublado. Y bueno, pues nada, mucho viento, eso hace que las olas estas lleguen un poquito más arriba y se vea esa espuma blanca y tal. Pasamos a Los Cristianos, que también está despejado. Bastante sol y continuamos viendo ese aire, esa brisa, ese viento. No te puedo decir ahora cuánto es, pero vamos a ver que son 10 kilómetros por hora. Vale, y para el que nos marca, pues 20 grados de máxima, 13 grados de mínima, probabilidad de lluvia del 95%. Te recuerdo que Arona no solo es la playa, sino que tiene más parte de pueblo hacia arriba, por encima de la autopista. Para mañana, máxima de 18 grados, probabilidad de lluvia del 100% y mínima de 15 grados. Pasamos al puerto de la cruz, que vemos ese mar otra vez, ahí medio embravecido, cosa del viento. Nublado, está bastante nublado, o sea, hoy puede que llueva, si no ha llovido ya. Y aquí nos lo marca, probabilidad de lluvia del 100% a partir de las 12, máxima de 20, mínima de 19. Y para mañana, más lluvia y nublado como ahora mismo, o sea, totalmente cerrado. Máxima de 21, mínima de 17. Pasamos a el Teide, y aquí lo vemos. Esto nos falla, siempre está despejado arriba en el Teide. Eso sí, lo más llamativo es el viento que hace, que la verdad que hace bastante viento siempre arriba. Por lo menos creo que lo habremos pillado dos veces esa ramilla que no se mueve. Y bueno, alguna nubecilla por encima, pero vamos, el Teide totalmente despejado. Pasamos a la calidad del aire, que ayer por primera vez vimos un puntito, bueno, un puntito, unos varios puntitos verdes. Hoy vemos turquesa la mayoría y solo uno verde, pero todos los demás turquesa. Recordarte que cuando veíamos los puntitos turquesa quería decir que la calidad del aire es buena, no muy buena, es buena. Y como vemos aquí, solo hay un punto verde que está en Santa Cruz, concretamente en la Casa Cuna, y dice que la calidad del aire es justa. ¿Por qué? Bueno, pues justa debido al ozono troposférico. Que si no sabes lo que es, ya lo vimos ayer, te voy a dejar el enlace aquí arriba, a la derecha, para que veas el vídeo de ayer y ahí explicamos lo que es el ozono. Bueno, terminamos con las noticias de hoy. Nada interesante, que te digo yo que sea relevante para que tú digas, oye, que bien, pues me gustaría ir a Tenerife porque pasa esto o lo otro. No, bueno, seguimos hablando de lo mismo. Por lo visto han subido las cifras diarias de gente que fallece en España. Y bueno, pues nada, eso es todo por hoy, día 16 de abril del 2020. Nos vemos mañana, viernes 17 de abril. Un saludo. Gracias.